Él se enamoró de unos labios rojos y vivieron por siempre Una vida normal ¿Qué pasa Richard? Estás perdiendo tu poder Hay que revivir la famosa llama del deseo La mayor parte de los problemas que se tienen en un matrimonio comienzan y terminan en la alcoba No me falles Le pasa a un hombre de cada 100 millones Y las mujeres tenemos que soportarlo todo porque para eso somos mujeres Tienes que echarle sal y pimienta que ya tienes Para que puedas seguir comiéndotelo ¡Pan, man, catú, vela, no puedo! Usted debe dejar este caso en manos de profesionales Y la peor solución sería la más fácil Labios Rojos Estreno domingo 15 de enero a las 11 pm este 8 pacífico Por Cine Latino